Esto es Autopista al Día. Recautelando la seguridad de usuarios en la autopista, la ABC realiza la tala de algunos árboles que representan un peligro para el flujo vehicular. Se realizará la tala de eucaliptos grandes que al caer de manera natural podrían causar accidentes vehiculares. El proyecto también contempla la producción de especies forestales y subarjustivas para la protección de los taludes y de vegetación de los buzones. Autopista La Paz del Alto. Nuestro mejor camino es hacer el tuyo. Autopista La Paz del Alto.